Por poco lo he hecho a la basura, pero mi amigo que trabaja en un hotel me dijo que no lo gote y me enseñó a hacer este poderoso limpiador. Ya te lo enseño. En un envase coloca 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, luego una taza de desinfectante de piso, ahora una media taza de vinagre blanco y, por último, un vaso de agua caliente mezclamos bien, ya está lista. Tomamos una toalla de microfibras y la sumergimos por completo en la mezcla, que quede bien mojada. Le paso por completo a mi mueble, manchado y curtido y mira cómo se elimina el sucio, las manchas y toda la mugre que tiene. Luego con ayuda de una plancha lo seco y mira todo el sucio que botó. Hasta la mezcla cambió de color, mira lo sucia que la puso. Puedes usar esta mezcla en tu colchón, alfombras y en tu ropa de cama. Y mira cómo lo dejó y con un rico olor, seco y limpio. Déjame la palabra mueble nuevo. Si te gustó esta receta, califica del 1 al 10, comparte esta receta con alguien que la necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!